Bueno, esto es un plan mudo, y voy a hacer para tocar música, sin duda, a ver, esto ya compra un poco, pero bueno, con mucha suerte, y un poquito de paciencia, y vaya a salir No, 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 no o no, 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 no. Si es tu no, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.